Vamos a ubicarnos en Caseros, ubica allí en el noroeste de la provincia. Vos ubicame mejor que yo, claro. Mucho mejor que yo, porque vivo ahí. A ver, me llevas a Caseros. La llevo a Caseros y a toda nuestra audiencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a haber en el CEDEM, que es un organismo de deportes de la municipalidad, un mega evento a nivel internacional. Sí, porque se va a regresar una fecha del campeonato mundial de kickboxing. Kickboxing. Y un trefebrarense, uno de los habitantes de Trefebrarense, habitante de Trefebrero, la serpiente Bosch, campeón mundial de la categoría... Amigo de la casa. Obviamente, se va a enfrentar contra un colombiano, estuvimos allí en el pesaje, viendo todos los detalles de lo que va a ocurrir esta noche con entrada libre y gratuita. Atención, hay que ir a buscar la entrada. No hagas la cola en el CEDEM, tenés que ir a buscar la entrada de la municipalidad, es libre y gratuita para poder ingresar en la jornada de hoy. Vamos a verlo. ¿Qué pelea desde el punto de vista de la preparación y demás de combates previos? Pues en Colombia tuve un combate en abril, el cual se pudo obtener la victoria por knockout. Eso fue el 11 de abril, pero ya venimos trabajando en la pelea con Cristian casi desde febrero de este año. Es decir, venimos con una preparación casi de tres meses para llegar lo mejor posible a la pelea. Ya conocemos muy bien a Cristian, Cristian es muy conocido en todo el mundo, campeón mundial, y en Colombia también lo tenemos muy presente y muy conocido, lo conocemos perfectamente y sabemos al tipo de rival que nos enfrentamos, es campeón del mundo y en Sudamérica es una estrella. ¿3 de febrero te hace sentir local? Sí, sí, 3 de febrero me hace sentir local, ya he peleado acá muchas veces y es mi lugar favorito de pelear, es como pelear en mi casa. Y del análisis de lo técnico lo que vi es un gran peleador que va siempre para adelante, lo cual asegura que va a ser una pelea tremenda, va a ser una guerra que el público no se la va a olvidar. ¿Ha visto videos de la máquina? Sí, ha visto videos, es fuerte y es muy determinado, y yo también, entonces va a ser un choque bárbaro.